¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de YouTube! Les habla Cosme y el día de hoy les traigo mis predicciones cósmicas para WWE Clash at the Castle 2024. Este gran evento que se dio en el año 2022, que fue una muy buena edición, que siento que marcó un antes y un después en WWE. Primero que era el primer pay-per-view guiado únicamente por Triple H, ya no estaba Vince McMahon para ese cargo. Entonces se notó que fue muy especial y ojalá se repita esa esencia este año, que esté muy bueno el evento. A pesar de que no sentí tanto ese hype de que se viene Clash at the Castle, en parte porque esta arena creo que es un poco más pequeña. No va a ser tan grande como la última edición en 2022 que fue en Cardiff. Ahora es en Escocia, país natal de Drew McIntyre, así que ya veremos cómo nos va. El tema oficial de este evento es Do It Too Good de Warsman. No encontré la pancarta que hace WWE del tema oficial, pero la canción está muy buena, así que vayan a escucharla. Y vamos de una con las predicciones de este evento, que ya se la saben, voy de la lucha que menos me importa a la que más me importa. Y eso que solamente hay como 5 o 6 luchas confirmadas. Y empezamos con la que menos importa para mucha gente, la lucha por los campeonatos femeninos en pareja de WWE. Las campeonas Bianca Belair y J. Cargill defienden sus títulos ante Soy Stark y Shayna Baszler y también contra Alba Fire e Isla Down en una triple amenaza. Es simple, o sea, las campeonas van a retener. No veo que Soy Stark y Shayna Baszler ganen porque Soy Stark me está medio que meo últimamente en el main roster después de perder el King of the Ring. Y Shayna Baszler viene de perder ante Lola Vice en NXT Battleground. Que por cierto, qué buen show que fue el de Battleground, no fue la gran cosa así de que, bueno, reventemos todo el estadio y todo. No, no es un evento de 10 tampoco, o sea, es un evento disfrutable, simple. Pero bueno, de ahí viene Shayna Baszler de perder. Y Alba Fire e Isla Down son británicas, se puede decir que son las más locales y por eso están en esta lucha. Aunque me gustaba más también Isla Down cuando se llevaban mal, o sea, cuando llegó Isla Down a NXT y quería enfrentarse de una a Alba Fire. Que para entonces creo que todavía tenía el nombre de Kylie Rae, que en ese momento fue. O sea, si Kylie Rae seguía llevándose así, denle el título de una. Alba Fire e Isla Down no queda tan bien como Kylie Rae e Isla Down. El Isla Down está muy tranqui. Y en cuanto a la predicción, la verdad que estoy un poco alegre, así que me voy a guiar por lo que me gusta. O sea, voy a predecir que van a ganar los que me gustan de cada lucha. Y aquí, pues Bianca Belair y Jay Kargin me dan igual. Soy Stark y Shayna Baszler también me dan igual. Las que más me caen bien son Alba Fire e Isla Down, así que vamos con ellas de una. Mi predicción de esta lucha, ganadoras y nuevas campeonas femeninas en pareja. Alba Fire e Isla Down, capaz que no le dan, pero igual, o sea, estas predicciones son más un juego, más que nada. Así que disfrútenlo, está muy chulo hacer estas cosas. Y vamos con la siguiente lucha. Lucha por el campeonato femenino de WWE. La campeona Bayley define su campeonato ante Piper Niebuhr, que va a estar acompañada de Chelsea Grimm. Simple, o sea, Bayley va a ganar, pero yo me apuesto por los que me gustan más de esta Match Car. Así que predicción de esta lucha, así rapidito, para pasar a lo siguiente, ganadora y nueva campeona femenina de WWE, Piper Niebuhr. Ella sí creo que es de Escocia, así que dale su momento, triplacho, o sea, estén con su gente. Mujete, boludo, antes el ser local te daba un poder increíble para ganar luchas. Ojalá se aplique esa lógica y que Piper Niebuhr esté con un ki sumamente bajo, pero cuando llega a su tierra, pum, explota a los Saiyajin todo su ki y así gana el campeonato. Porque últimamente el local como que no le estaba dando tanto poder a la gente. Simplemente lo que vende, ya le dan el campeonato, lo que vende, gana la lucha, no. Antes era vos ibas a tu tierra, pum, ganabas sí o sí cualquier combate. Ojalá se aplique esa lógica aquí. Ahora sí, siguiente lucha de la noche, lucha por el campeonato intercontinental de WWE. El campeón Sami Zayn define su título ante Chad Gable. Una lucha que determinaría si Chad Gable sigue con los de Alpha Academy o se mete con los Creed Brothers. Porque miren que hay mucho rumor de que Chad Gable quiere formar su propio equipo a lo Kurt Angle. Con los Creed Brothers que son atléticos, estos chicos de NXT que llegaron muy pronto, sinceramente. O ni siquiera muy pronto, sino que desconocidos. Porque los Creed Brothers son muy buenos, pero la gente como que al principio no les da importancia. Y solo buscan de que, che, estos son buenos técnicos. Si lo metemos con Chad Gable para hacer algo así como hicimos con Kurt Angle y no sé qué. Bla, 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 bla. La cosa es que Sami Zayn va a retener, o sea, yo pienso que igualmente va a retener. Y que a partir de esa derrota más que tiene Chad Gable, ahora sí manda la mierda a Otis, a Maxine Dupree, a Kira Tozawa y a todos esos. Para recién formar su nuevo equipo con los Creed Brothers. O sea, me estoy guiando más que nada por lo que escucho, por lo que veo en otras redes. Es porque no seguí mucho el paso de Tuduli a Clash of the Caster. Porque como dije, no había tanto hype como en la anterior edición. Pero de igual forma deseo que a esta lucha le vaya bien. Porque el año pasado, el año pasado no, sino que la anterior edición de Clash of the Caster. Lo que se robó del show fue la lucha por el campeonato intercontinental. Y que esta vez no sea, o por lo menos no esté a la altura, va a quedar mal. La verdad que va a quedar mal. Pero, volviendo a la predicción, no sé, o sea, tampoco es que me caiga mal Sami Zayn o Chad Gable. Pero es que el título en sí ya no me interesa tanto. O sea, si Sami Zayn le pone pilas, se deja hacer esas buleces de creerse de que la gente va a querer siempre todo lo que hace. Que lo dejen de vender como el Underdog que ahora es dominante, toda esa cosa, no me gusta tanto. Chad Gable también, o sea, no me gusta que esté con Alpha Academy. O bueno, no me gusta que lo hagan ver muy boludo ante el Alpha Academy y el conflicto que tiene con Sami Zayn. No sé cómo explicarme esto porque lo estoy pasando muy por arriba. Y capaz se lo entre a profundidad ya en la narración de la reseña cósmica. Bueno, si llego a hacer la reseña cósmica de Clash of the Caster. Pero dentro de todo, aquí voy a poner de que Chad Gable va a ganar este título. Porque me agrada un poco más que Sami Zayn. Más que nada, la historia que yo quería ver siempre fue la de Gunther vs Chad Gable por este título. Así que ya es momento, o sea, denle el título a Chad Gable. Y que tenga, no sé, que Sami Zayn ya vaya por otra cosa. Que ni siquiera vaya por otra cosa. Que esté tranqui, un cacho, o sea, deja a Sami Zayn, calma un poco. Y bueno, predicción de esta lucha, nuevo campeón intercontinental, Chad Gable. Creo que estoy tirando puros nuevos campeones. Así que vamos con la siguiente lucha. Que es la lucha por el campeonato de consuelo. Saben que aquí es campeonato de consuelo esa cosa. Entre Damien Priest y Drew McIntyre. La lucha que pienso que va a ser el main event, seguramente va a ser el main event. Porque Drew McIntyre es la portada de este evento. Tanto en la anterior edición como en esta. Está en la lucha titular. Bueno, en una lucha titular. En la edición anterior y en esta. Está casi de local. La anterior edición fue en Cardiff. Y quedaba cerca de Escocia. Así que Drew McIntyre estaba como favorito. Pero ahora está netamente en Escocia el evento. Así que mucho más favorito es Drew McIntyre para esta lucha. Así que seguramente lo van a meter al main event. Pero ya saben, aquí me baso de predecir de la lucha que menos me importa en la que más me importa. En cuanto a este combate, la gente está únicamente con dos escenarios. El primero es en el cual Drew McIntyre gana la lucha. Así, con todo el esfuerzo del mundo. Tal vez con un poco de interferencia del Jusman Day y todo. Y aún así va a ganar. O que esta lucha la pierde Drew McIntyre. Únicamente por la interferencia de CM Punk. Hay mucha gente confiada en que CM Punk va a estar en este evento. Yo no lo sé, no sé qué tal está su estado de salud como para viajar hasta allá. Y hacer únicamente que estar en pantalla a unos 5 minutos o algo así. Y costarle la lucha a Drew McIntyre. No. Lo que yo veo es otra cosa que está relacionada un poco con lo que piensa la gente. Yo creo que tal vez CM Punk aparezca en este combate. Moleste un poco ahí a Drew. Joder, no sé qué. Le intente costar el combate. Pero que a pesar de todo, Drew McIntyre va a ganar esta lucha. Porque o sea, mira, solo basta ver la match card. Y fíjate cómo está Damian Priest con esas trencitas, boludo. No, a este tipo tienen que quitarle cualquier título. O sea, no tiene que ganar nada más. Tienen que cambiar el personaje y dejar de joder con el Jasmine Day. Así que sí, va a aparecer CM Punk. Lo va a fregar un poco a Drew McIntyre. Pero de igual forma va a ganar este título. Porque pónganse a pensar, o sea, ¿Quién quiere ver un CM Punk vs Drew McIntyre en SummerSlam? Por ahí, o no sé cuál evento sigue. Por nada, o sea, tiene que haber un título de por medio. Para que es interesante ese combate. Si no, al pedo estamos subiendo esta lucha. O sea, tendrían que hacer la hiper rivalidad entre Drew y CM Punk. Para que esa lucha así por nada valga la pena verse en SummerSlam. Pero no, boludo. O sea, ya denle su momento a Drew McIntyre, boludo. Lo está rogando. Lo está rogando, en serio. En serio lo vas a hacer perder dos años seguidos. O dos ediciones consecutivas del evento. A Drew McIntyre que es el favorito, boludo. O sea, el de Roman tenía más sentido. De que luego ya entró solo Zico, debutó todo eso. Pero aquí, boludo, en serio lo vas a hacer perder de vuelta únicamente porque... No sé, ¿qué tiene un capricho Triple H con el Jasmine Day, con Damian Priest o no sé qué? Aparte, o sea, ya vimos cómo CM Punk se burló de Drew en WrestleMania cuando perdió el título. Cuando Damian Priest canjeó el maletín. Ahora sería momento de que Drew se burle en la cara de CM Punk. Porque si no, boludo, otra vez que CM Punk jode a Drew McIntyre. Y Drew McIntyre va a estar así sufriendo todo el camino a SummerSlam. No, boludo. Así que, predicción de esta lucha, ganador con toda la inteligencia del mundo y nuevo campeón de consuelo, Drew McIntyre. Así cerrando el evento de buena forma para la gente que fue a pagar porque seguramente mucha gente va a este evento únicamente por Drew McIntyre. Ya que al propio Drew lo resaltaron al Salón de la Fama de la Lucha Libre en Escocia. O sea, más popular que eso no puede haber. Así que bueno, cerramos con la última lucha. Combate por el campeonato universal indiscutido de la WWE. El campeón Cody Rose defiende su título ante el fenomenal AJ Styles en un I Quit Match. No sé de dónde salió el I Quit. Me perdió un poco con la rivalidad de Cody y AJ Styles. Eso sí, me encantó el combate que tuvieron en Backlash. Que posiblemente le haga un video de Highlights. Y también me encantó cómo recibir el público de Francia a AJ Styles. Ojalá se repita en esta ocasión. Y que ojalá, ojalá. La palabra que describe este combate es ojalá y AJ Styles gane. No tanto porque queramos ver a Cody perder. Sino que, boludo, AJ Styles, o sea, AJ Styles campeón. ¿Quién no quiere eso? Pero la verdad que lo veo muy difícil. Porque el reinado de Cody está siendo bueno. Me dio una gran sorpresa la lucha que tuvo con Logan Paul. Y también la de AJ Styles, o sea, tiene combates muy buenos hasta el momento. Capaz que, o sea, el I Quit sea una excusa para hacer una estrategia. De que AJ Styles intente hacer trampa de cualquier forma con The O.C. Y, o no sé, o sea, el I Quit me sacó de onda al principio que lo escuché. La gente se emociona porque, o sea, un I Quit Match suele haber muchas cosas entretenidas. Ya que vale cualquier cosa. Incluso tapear. Porque literal solo ganas con decir me rindo y todo. Pero, no sé, boludo. Voy a cumplir lo que dije. Y voy a ir por la predicción del que más me gusta. Aunque aquí están iguales, la verdad. Me gusta tanto el estilo de AJ Styles. Sus luchas. Me encanta como luchador. Y también Cody Rose que últimamente está dando mucho de qué hablar porque, o sea, la cara de la compañía, su mejor año, campeón, todo. No se sorprendan si tal vez Cody Rose está entre las posiciones número 3 de mejores luchadores del año porque realmente se lo ha ganado. Así que, mi predicción de esta lucha, ganador y nuevo campeón universal y discutido de la WWE, AJ Styles. Así que, con esto ya van todas las luchas titulares con nuevos campeones. Todas las luchas son con nuevos campeones. Así que, bueno, no sé, me estoy jugando mucho en esas predicciones. Así que, esas fueron todas las predicciones de este evento de WWE Clash at the Castle. Espero que la pasen muy chulo con el evento. La verdad que yo también espero que sea muy chulo. Dejen aquí abajo en los comentarios sus predicciones para este evento. Si les gustó este video, por favor, dejen su like. Compartan este video con sus amigos así llegamos a todo el mundo. Y suscríbanse al canal que ya va a haber más videos. Y también les prometo en subir los videos que les debo. Como la reseña cósmica de Elimination Chamber, la de Backlash y la de King and Queen of the Ring. Porque me descargué los eventos. Así que, los tengo aquí. Puedo hacer los videos en cualquier momento y los voy a subir. Así que, eso fue todo por hoy. Ya nos estaremos viendo hasta un próximo video. Chau, chau, chau. Chau.